¡Bruja! Bruja, te equivocaste al echar las cartas Bruja, y de su amor no me ha quedado nada Porque él se me fue, porque él se me fue Y tu amuleto falso no sirve de nada si no estoy con él Porque él se me fue, porque él se me fue Ahora dime cómo hacer para que vuelva, quiero estar con él Bruja, por tu culpa, él me dejó y yo lo quería Él me dejó creer en tus mentiras Bruja, por tu culpa, él se marchó y yo lo quería La culpa es tuya, nunca fue mía Bruja, tú me dijiste que sí me quería Bruja, y destrozaste tu vida, mi vida Bruja, te equivocaste al echar las cartas Bruja, y de su amor no me ha quedado nada Porque él se me fue, porque él se me fue Y tu amuleto falso no sirve de nada si no estoy con él Porque él se me fue, porque él se me fue Ahora dime cómo hacer para que vuelva, quiero estar con él Bruja, por tu culpa, él me dejó y yo lo quería Él me dejó creer en tus mentiras Bruja, por tu culpa, él se me dejó y yo lo quería La culpa es tuya, nunca fue mía Bruja, por tu culpa, él se me dejó y yo lo quería Gracias.